La Oficina Comarcal de la OMIC ha recogido a lo largo del año 2016 un total de 834 reclamaciones. Un 75%, es decir 630, son de Villanueva y el resto, 204, de localidades como Valdivia, Campanario, La Haba, Don Benito, Hogar Gáligas, entre otras, según ha dado a conocer el concejal de consumo Juan Cruz. Pues a principio de año cerramos el ejercicio y vemos cómo han ido las atenciones prestadas a la ciudadanía con respecto a reclamaciones, etcétera, etcétera. Y así tenemos que decir que el 2016 lo hemos atendido desde la Oficina Comarcal de Información al Consumidor con 834 reclamaciones en total, de las cuales la inmensa mayoría pertenece a nuestra ciudad. El 75% de estas reclamaciones han sido de personas de Villanueva, 630 reclamaciones en total. De otras localidades de nuestro entorno ha habido 204 reclamaciones. Por sectores, el sector más reclamado, el que más problemas plantea a los consumidores, a los ciudadanos, como es habitual, son las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones han supuesto un 42% de las reclamaciones totales, seguida de las compañías eléctricas, que han generado el 22% de las reclamaciones. Y luego las compañías de seguros y los bancos han supuesto un 6% de reclamaciones. En el sector de las telecomunicaciones, las reclamaciones fundamentalmente han sido por desacuerdos en la facturación, por altas y bajas y subidas en las tarifas que se han contratado. También se han realizado, con respecto a las empresas de telecomunicaciones, mediaciones vía telefónica, que han generado bastante buen resultado. Cuando desde la oficina de consumo se media entre el consumidor y las empresas prestadoras de servicios, se obtienen acuerdos entre las partes sin llegar, normalmente, más beneficiosos que lo que se ha reclamado para el usuario. Solo este hecho de acudir a la oficina de consumo genera resolución de problemas cuando la oficina de consumo interviene y actúa de mediadora. Bueno, las eléctricas, como segundo sector más reclamado, han generado problemas en cuanto a la facturación, lectura, manipulación de contadores y, fundamentalmente, por contrataciones que se han llevado a cabo de una manera un tanto fraudulenta y abusiva en los domicilios. El sector más reclamado han sido las compañías de seguros y la banca, como no podía ser de otra manera. Son las grandes compañías, más que el pequeño empresario, los que generan más conflictos. Los bancos, las reclamaciones están relacionadas, fundamentalmente, con tarjetas de crédito, con préstamos, con financiaciones, con ventas de productos difíciles de entender para el consumidor y con comisiones y productos que están vinculados a determinadas operaciones que hemos hecho en el banco. Nuestro ayuntamiento puso en funcionamiento un servicio de asesoría jurídica con respecto a la nulidad de las cláusulas suelo que se establecían en determinadas hipotecas. Recordar que la cláusula suelo era algo donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado hace poca fecha, el 21 de diciembre, concretamente, diciendo que eso es una cláusula abusiva y que, por tanto, no ha lugar a ella en las hipotecas. Con respecto a este tema, 60 ciudadanos de Villanueva se han acercado directamente a la Oficina de Consumo y hay otros muchos que, a partir de ahora, están acudiendo a recibir información y, lógicamente, la banca aquí no hay nada que hacer. La banca tiene que devolver necesariamente lo cobrado y, vamos a decir, que indebidamente. Otro porcentaje, el 7,5% de las reclamaciones están relacionadas con el pequeño y mediano comercio, más cercano, el comercio más de proximidad. Como vemos, es una cifra pequeña, aunque aquí incluimos también grandes superficies. También hemos de decir que se han tramitado 28 expedientes al Instituto de Consumo y hemos solicitado 27 solicitudes de arbitraje. El Tribunal de Arbitraje es una manera, lo recuerdo una vez más, de impartir justicia entre el consumidor y el proveedor de un servicio, que es un sistema gratuito, muy rápido, muy eficaz y eficaz porque no supone costo alguno para el consumidor ni para el empresario y porque siempre se busca llegar a algún acuerdo. Y siete solicitudes de arbitraje hemos realizado. En cuanto a datos económicos, tenemos que decir que las cuantías que hemos registrado con respecto al dinero que han recuperado determinados ciudadanos que han venido reclamando, dinero constante y sonante, han supuesto 54.674 euros. Eso sin contar las reclamaciones que se han resuelto directamente entre la empresa reclamada y el usuario, como, por ejemplo, cuando interviene la Secretaría de Estado de Comunicaciones, la Dirección General de Seguros o el Banco de España. En total, 834 casos han sido los atendidos. Y por números concretos, decir que las telecomunicaciones han supuesto 343 reclamaciones, 188 a las compañías eléctricas, 51 a las compañías de seguros, 44 a las entidades financieras, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha resuelto 31 casos, 27, como decía hace un momento, solicitudes de arbitraje que se han enviado, la Dirección General de Industria y Energía ha supuesto, bueno, pues, 24 casos de actuación y la Dirección General de Seguros, 20 casos, 18 hemos enviado al Banco de España. Y luego, como iniciaba esta comparecencia, bueno, la inmensa mayoría de las reclamaciones, el 75% han correspondido a villanovense, 630 reclamaciones, 204 a otras localidades de nuestro entorno, como Valdivia, La Coronada, Campanario, Don Benito, Orellana, Entre Ríos, Zurbarán, Valdivia, La Hava, Zalamea, Dalgáliga, Navalvillar de Pela, Quintana, en fin, pues, así sucesivamente. En cuanto a las empresas más reclamadas, decíamos que habían sido telecomunicaciones y dentro de las telecomunicaciones, la empresa de telefonía Orange ha sido la más reclamada, con 104 reclamaciones, seguida de Vodafone. Y, en tercer lugar, Movistar, otras más pequeñas, pues, figuran lejos ya del ranking de las más grandes. En cuanto a las empresas eléctricas, que han generado 188 reclamaciones, Endesa, en primer lugar, con 104, Iberdrola, con 56. En cuanto a las empresas de seguro, Allianz ha supuesto ocho reclamaciones, junto con Cáser, y Mafre ha supuesto siete, Santa Lucía seis, y, bueno, las demás General y cinco, y las demás poco significativos. Los bancos, pues, el primer banco reclamado ha sido Ibercaja, segundo del BBVA, en tercer lugar está el Banco Popular, en cuanto a reclamaciones se refiere, en cuarto lugar el Santander, Caja Almendralejo en quinto, Caja de Oro tiene dos reclamaciones, en sexto lugar, y, bueno, lo demás, pues, ya no tiene mucho interés como para reseñarlo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.